Bienvenidos a Volar, al Voluntariado Lasallista en Región. En esta ocasión, el Distrito Lasallista de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá se han unido para trabajar por dignificar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle. Y necesitamos personas serviciales como tú, que se atrevan a vivir una experiencia de fe, fraternidad y servicio con los que más lo necesitan. ¿Estás dispuesto a donar tu tiempo, tu disponibilidad? Te esperamos para que te vincules a esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Lasallistas! ¡Seguimos volando! ¡Bienvenidos Comunidad de Vida a La Victoria! ¡Gracias! 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 profesionales y a todos los mayores de edad que se sientan llamados a servir, no solo de la familia lazayista, sino todos aquellos que quieran ir y aportar algo a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en Bogotá. La dinámica de este voluntariado consta en hacer fuerza a tu tiempo, tu disponibilidad y tu servicio. Por eso, en esta experiencia el tiempo lo pones tú, las ideas las pones tú y haces realidad esta experiencia. En la parte 2 de este video conocerás cuáles son las diferentes posibilidades para llevar a cabo tu servicio. En esta experiencia nuestros horarios son flexibles, tú decides el día, el momento, el tiempo que quieres invertir para trabajar con los habitantes, ciudadanos y ciudadanas de calle. Ahora también te vamos a hablar frente a los materiales que tú debes usar. Cuentas con un apoyo incondicional por parte de la Secretaría de Pastoral del Distrito Lazayista de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social. ¿Quieres conocer cuáles son los lugares a los que puedes ir y las personas con las que puedes trabajar? Espera la tercera parte de este video. En Volar hemos dispuesto de 7 servicios para promover y dignificar los derechos de los ciudadanos y ciudadanos habitantes de calle en Bogotá. Conócelos e inspírate para estar en ellos. Centros de Desarrollo Comunitario de acuerdo a las diferentes necesidades que hay en las alcaldías locales, distribuidos en toda la ciudad. Comunidad de Vida del Camino en la localidad de Engativá, un lugar para aquellos que han llevado un proceso significativo en recuperación de habitabilidad de calle, donde promovemos y desarrollamos habilidades en liderazgo, trabajo socio-ocupacional y acompañamiento artístico y de liderazgo. Tres servicios de autocuidado distribuidos en las localidades de Mártires y Puente Aranta, un servicio para trabajar en función de mitigar los riesgos sociosanitarios que se pueden presentar para la población habitante de calle. El servicio de la tropa social, en el cual tenemos un abordaje territorial en todas las localidades de la ciudad, vinculándonos a las respectivas alcaldías locales para el acompañamiento de esos ciudadanos que no han iniciado proceso y se encuentran directamente en calle. El servicio de atención sociosanitaria en la localidad de San Cristóbal, para ciudadanos habitantes de calle que se encuentran en una alta dependencia física, mental o cognitiva y que nosotros podemos acompañarnos. Centro de desarrollo integral y diferencial en la localidad de Puente Aranta y trabajamos con aquellos habitantes de calle o personas que están en alto riesgo de estar. Dos hogares de paso en la localidad de Puente Aranta y en la localidad de Mártires. Lugares para trabajar temas de autocuidado, promoción y prevención en salud y desarrollo de habilidades en liderazgo para cada uno de los habitantes, ciudadanos y ciudadanas de calle.